The clock Callejero pero elegante Tu hoe pide que ya le cante Siempre sigo firme y adelante Si me pego soy perseverante Ya no busco love money es importante Derramo flow hasta por los poros Mi madre tiene que haber cierto de oro Mi padre en un lambo con un tesoro Un maletín con verdes de oro Ya no busco quien me haga el coro Amistades reales no amigos loros Por eso siempre me condecoro Yo no compro kilos tampoco reparto Raperito movie solo de reparto Ya marqué la cena estoy en acto Tengo 17 y te manqué saco Para afuera como Tarantino Te apunto en la cara quiero que le atino Yo me denomino llego muy tranquilo Pero ponme a prueba yo te aniquilo Flexin Si me pego termino la racing Yes En la street beat a los fake shit Chill Me busco en mi propia peli Tu hoe sola busca el sexting Clean Evito sentir this feeling Feeling Andro so fresh so clean como Pablo Londres me espera rodando en lambo Money's house cash me están esperando Por la radio estaré sonando Bang 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 suena en mi barrio Todos tranquilos así que wait Flow blanco oro Como Eminem Ey que rey me pego con el 7k La nena me pone play Que no suene con delay No sabes la que monté Pero yo lo remonté La carrera no me espera Porque ya la rebasé Oh no Te traje flow en el track Ahora esa nena solita se mueve ya Próximamente todos los shows en sold out Ya empezamos a así que right Perfecto Perfecto Gracias.